Mira, si quisiéramos simplificarlo, Aliexpress tiene tres tipos de vendedores de celulares. Los que venden celulares 100% nuevos y 100% originales en caja. Luego están los que venden celulares nuevos en caja, pero resulta que son iClone 14 Pro Max o Clonaxi S23 Ultra. Y al final están los que venden celulares reacondicionados, celulares originales a un precio muy razonable, porque son celulares ya usados, son reparados o limpiados profundamente para venderlos una vez más. Aquí en el canal le hice el unboxing a uno de esos, el Samsung Galaxy S21 Plus, pero en realidad compré otros dos celulares reacondicionados para ver si vale la pena comprarlos. Y si eres de los que piensa que no valen la pena porque podrían llegar no originales o inservibles, déjame decirte que tienes toda la razón del mundo exactamente con esas dos cosas, pero ya veremos exactamente qué está pasando. Esto es Altec y vamos a empezar con el primer unboxing. Si recuerdas mi unboxing del S21 Plus de Aliexpress, verás que el desempaquetado es muy similar, extrañamente similar, a pesar de que lo compré con diferente vendedor. Viene la misma bolsa, muy bien acolchada y se incluyen prácticamente los mismos accesorios, solo que esta vez pues sin una caja. Ok, mira, no hay problema. De hecho, al momento de yo comprarlo, elegí la opción de sin caja. Así que, de momento, todo bien porque, te recuerdo, lo importante es que el celular venga en buen estado. Y para este caso, este LG V60 ThinQ, efectivamente, se repite el mismo fenómeno y tenemos un celular sin ningún rayón, ningún detalle estético, se ve prácticamente como nuevo, pero se repite el mismo fenómeno, de que se ve como nuevo porque tiene piezas nuevas, pero no originales. El marco de este celular, sí es de aluminio, pero debería de ser color plateado. El marco dorado solamente le corresponde al modelo color azul marino. Así que, sí, confirmamos que los reacondicionados de Aliexpress tienen piezas nuevas pero no originales. Precisamente por eso son muy baratos. Pero mira, al menos esta tienda ofrece una garantía de 365 días, así que, al parecer están muy confiados de sus celulares. Solo recuerda no retirar esta etiqueta y ya. Así que solo toca prenderlo y... ¡Ah! ¡Qué salvación! La pantalla sí es OLED, como debería de ser. Había escuchado que algunos vendedores cambiaban el panel por uno IPS y eso ya era grave, ¿eh? Pero bueno, aquí lo tenemos. Encendió y, de momento, creo que ha pasado a la primera prueba. Llegó en muy buen estado. No 100% original, pero en buen estado. Ahorita mismo vemos cómo llegó el segundo celular reacondicionado. Pero si lo que tú buscas es algo 100% original y nuevo, entonces anótate en el sorteo de dos claves originales y nuevas para activar tu Windows 11 Pro, cortesía de KissFan.com. La página definitiva para conseguir tus claves de activación de Windows 10, Windows 11 e incluso Office. Para aprovechar las ofertas, ve al link que te dejaré en la descripción. Selecciona el producto que quieras, en este caso Windows 11 Pro, agrégalo al carrito y cuando des clic por acá, te aparecerá esta ventana donde ahí mero puedes colocar el cupón de descuento exclusivo de Shaltek. Coloca XT50 para que pagues tan solo 13 dolaritos por Windows original. El código te llegará a tu correo, tan solo pégalo en los ajustes de Windows y ahí está, Windows 11 Pro original y activado en tu computadora para siempre. Pero si es que tú lo quieres sin costo alguno, en la descripción también está el link para entrar a la página del sorteo. Registrarse es fácil, solo coloca tu nombre y tu correo, visita mi canal y asegúrate de estar suscrito. Y ya por último, visita la página oficial de KissFan y échale un vistazo para que, al regresar, ya tengas hasta 5 boletos participando en el sorteo. Mucha suerte a todos y gracias a KissFan por patrocinar este video. Listo, ahora sí vamos con el segundo unboxing. Les soy sincero, este celular sí lo compré para mí. Es un S20 porque quería un celular gama alta pero compacto. Y qué mejor que este S20 con 12 GB de RAM y una pantalla curva en resolución 2K. No ma, es una completa locura. Tenemos una funda de silicón sencilla, una mica de cristal templado y esta vez el equipo lo envían con caja de todas maneras. Pero para nada es original. Simplemente lo hacen como para que tengas una experiencia similar a haber comprado un celular completamente nuevo. Mira, tan solo ve la calidad de la bolsita y de la estampa en la pantalla. Se ve a leguas que es de baja calidad. Mira, dejemos el celular a un lado para checar que la caja incluye un cubo de carga rápida, un adaptador OTG, el cable USB tipo C y unos audífonos tipo C. Te digo, intentan replicar la experiencia de un celular 100% nuevo y original, pero está de más decir que los accesorios tampoco son originales. Así que lo único que debemos esperar que sea original es el interior del celular, que de verdad sea un Samsung S20. Así que vamos a ver, quitemos esto, ya la última mica y aquí lo tenemos. Saben, esta es la parte que más me gusta porque al final sí te da una sensación de nuevo. Lo tomas en la mano, ningún detalle aparente, ningún rasguño, pero eso sí, confirmamos una vez más que reemplazan algunas piezas porque la tapa de nuevo se siente de plástico. Y en este modelo sí o sí debería de ser cristal, aquí ya no me hacen tonto. Bueno, al menos los marcos se sienten de aluminio de buena calidad y la pantalla, sí, oh vaya que sí es la dinámica AMOLED de Samsung, sin duda alguna. Y bueno, hagamos un salto en el tiempo y aquí están los celulares un mes después de haberlos comprado y hecho el unboxing y... ¿Te acuerdas que te dije que uno de ellos tenía fallos? ¿Cuál crees que sea el celular que de hecho no pude usar porque tenía tres detalles importantes? Y es que de verdad me duele mucho porque realmente quería utilizar este celular como mi celular principal. Es el Samsung S20 5G el que llegó con detalles. Primero, no funciona la carga inalámbrica. Segundo, la bocina superior para llamadas tampoco funciona, no se escucha nada. Y ya, lo que definitivamente me impidió usar bien el celular fue que de ninguna manera logró reconocer ninguno de mis chips de diferentes compañías telefónicas. Ah, y tampoco se podía actualizar, se había quedado en Android 11 cuando la última versión de este celular ya es Android 13. Y ya lo sé, qué horror que la compra que tanto estabas esperando te llegue con detalles y que al final no lo puedas usar, ¿verdad? Pero mira, qué bueno que me pasó a mí y no a ti para que yo te pueda contar exactamente qué procede. Mis estimados, cuando hagan compras en AliExpress, siempre y siempre de los siempres, graben al momento de abrir la bolsa o la caja o lo que sea. Y justo en ese momento también revisen que el producto funcione bien, al menos en los aspectos importantes. Ya que en caso de que venga con algún desperfecto, inmediatamente puedas abrir un reclamo directamente con AliExpress. Yo, inocentemente, solo le escribí al vendedor para preguntarle, oye, échame la mano para ayudarme con este problemita porque está muy bueno el celular, pero pues salió con ese detalle. ¿Me puedes echar la mano, por favor? Le escribía todos los días, le mandaba fotos de las pruebas del celular y al final solamente se hacía el desentendido, me daba largas y al final, ¿saben qué fue lo que me dijo? Me dijo, si tú puedes resolver el problema, pues resuélvelo. O al menos así fue como yo lo leí. Ah, pero cuando abrí el reclamo directamente en AliExpress, mediante el botón de devolución reembolso y poniendo como principal razón que el celular llegó con detalles de calidad, cuando subí las pruebas que había grabado, Uy, amigo, perdón, te ofrecemos unas disculpas, mira, aquí está el reembolso que nos estabas pidiendo para que tú lo puedas llevar y lo compongas con algún técnico de tu localidad. ¿Cómo no? Aquí te ayudamos, claro que sí, hermanazo. Mira, para no hacer el cuento tan largo, fui a cotizar costos de reparación, me dieron unos estimados en diferentes tiendas, pero de todas maneras no lograron solucionar el problema de la SIM. Al final me di por vencido en intentar repararlo y nada más peleé con el vendedor para que me diera un reembolso parcial de $63, $1,100 mexicanos. Sí, quizá pude haber peleado por más dinero de reembolso, pero mira, me costó $3,200 mexicanos, así que yo creo que era más o menos lo justo. No sé, tú dime, ¿cuánto hubieras pedido de reembolso? ¿Cuánto piensas tú que hubiera sido lo justo? Al final, el vendedor aceptó darme los $63 que yo pedía, pero, dato importante, me pidió que cambiara la razón del reclamo. Mira, al abrir un reclamo en AliExpress, te piden elegir la razón del reclamo, y entre las opciones que hay, yo elegí problemas de calidad. Pero el vendedor me pidió que cancelara ese reclamo, abriera uno nuevo y elegir una nueva razón de reclamo. Me pidió que escogiera, ya no necesito este artículo. Muy seguramente, AliExpress les da algún tipo de penalización si es que alguien abre un reclamo por motivos de calidad. Y precisamente por eso, el vendedor me pidió que cambiara la razón de mi reclamo. Y mira, al final ya no quise seguir peleando ni discutiendo, así que al final acepté su petición, cambié el motivo del reclamo, y automáticamente AliExpress me envió el reembolso, y automáticamente también, eso me sorprendió, automáticamente también se reflejó en mi cuenta de mercado pago. Y pues, ahí está. Tengo este S20, que solo sirve como iPod, porque llamadas no puedo hacer. ¿Y saben qué es lo curioso? Que este S20 lo compré con el mismo vendedor que me mandó el S21 Plus del video pasado. Así que sí, te puedo confirmar que los reacondicionados de AliExpress también te pueden llegar con detalles de función, y sí, también puedes meter un reclamo y sí te reembolsan. Pero, no lo sé. Comparándolos con los reacondicionados de Amazon, a pesar de que sí son ligeramente más caros, y que no siempre llegan como nuevos, lo positivo de eso es que ahí, literal, si no te gusta el celular, lo puedes devolver y te hacen el reembolso completo sin preguntas ni complicaciones. Así tal cual. ¿Te acuerdas de mi Google Pixel 6 color rojo? Pues lo devolví, porque la versión en color verde bajó de precio. Me reembolsaron y lo volví a comprar ahora en color verde y más barato, y de hecho incluso llegó en mejores condiciones que el antiguo Pixel 6 rojo que ya tenía. Mira qué cosas. Y sí es cierto, de hecho, el Pixel 6 reacondicionado de Amazon ya anda en menos de 5 mil pesos mexicanos, enviado por el mismo vendedor que me envió mi Pixel en muy buenas condiciones. Te dejo el link en la descripción por si estás interesado, porque definitivamente sigue siendo ultra recomendado. Y ahora, sobre el LG B60 ThinQ, lo sigo usando como mi celular principal y hasta el momento no me ha dejado mal en ningún aspecto. Te digo, cada una de las funciones las probé en el mismo momento en que hice el unboxing, y hasta el día de hoy sigue funcionando bastante bien. Y si te han dicho que es el mejor celular que podrías conseguir por el menor dinero posible, estoy completamente de acuerdo con eso. La potencia de su Snapdragon 865, 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento expandible, lo hacen más que decente para el día a día e ideal para muchos juegos y emuladores. Sus cámaras, vaya que sí son muy buenas. No le llegan al Pixel 6, pero al menos incluye un modo Pro al que le puedes sacar mucho provecho, si es que le sabes. Lo que no me gustó fue la pantalla, y eso porque los marcos sí son algo exagerados, y va a 60 Hz. Pero al menos la calidad OLED está ahí. Eso sí, no es tan brillante como me gustaría para los exteriores. La batería, aunque este 5000 mAh, me da la impresión de que no se administra muy bien. Mira, sí me llega al final del día, pero solamente con un 5%, 10% más o menos. Algo similar a lo que me daba el S20 Plus que tenía, pero recuerda que el S20 Plus tiene menos batería. Y ahora, su capa de personalización no ofrece la mejor optimización que hay, pero es lo suficiente, no está sobresaturada al menos. Y ya al final, considerando la experiencia que me dio en este mes, lo considero muy buen celular. Recomendable para aquellos que no les moleste que sea un celular reacondicionado, y para quienes busquen un celular principalmente para consumir multimedia, y si también les interesa, muchísimos juegos. El precio en AliExpress normalmente anda en los 3200 pesos mexicanos para la versión de T-Mobile, que de hecho, esta versión alcanza hasta Android 13 y el parche de seguridad de marzo de 2023. Por este precio, es muy bueno, pero incluso lo puedes comprar más barato en fechas de descuento de AliExpress, como ahora mismo por la venta de verano, y aparte lo podrías conseguir más barato pagando con Mercado Pago, utilizando un cupón tal cual como yo lo hice. Entonces, regresando a la pregunta de si vale la pena comprar celulares reacondicionados en AliExpress, yo te podría decir que sí, siempre y cuando compres con vendedores con la mejor reputación. Te lo comentaba al principio, hay diferentes vendedores, algunos con mejores reseñas que otros. Así que para ahorrarte la investigación, yo te dejaré en la descripción algunos links de algunos celulares reacondicionados de algunos vendedores más confiables. Aunque creo que en ese caso, me conviene mejor hacer una guía, una guía completa sobre compras en AliExpress. Dime, ¿qué te parece? ¿Te gustaría ver esa guía aquí en este canal? Por favor, házmelo saber en los comentarios. Pero sí, si sientes que es mucho rollo y mucho riesgo, te digo, los reacondicionados de Amazon son mucho más seguros. Ahora mismo te recomiendo muchísimo el Samsung S20 Plus o el Google Pixel 6, que están a un preciazo y son celulares muy completos. Y puedes ver el unboxing y mi experiencia de uso en cualquiera de estos dos videos que te interesen, de los mejores celulares a un precio muy bajo. ¡Gracias! ¡Gracias!